Porque soy una persona que siento que duré mucho tiempo con mi vida. ¿Cuánto? O sea, ¿en qué momento de tu vida sentías eso? Desde la primaria hasta la prepa. Hasta casi que terminé la prepa. ¿Pero a qué crees que se debía? Que era muy insegura. ¿Pero por qué? No sé. Siento que estaba muy permeable todos los comentarios. O sea, siento que dejaba que me afectara mucho todo lo que las demás personas. Y a esta edad, yo siento que esta generación o generaciones antes, pero generaciones actuales, vaya. Sí. Hemos sufrido mucho eso. Que dejamos que nos afecten mucho los comentarios porque son muy crueles. Esas generaciones, yo siento que son generaciones muy crueles. Pero o sea, si lo tienes así de claro, ¿cuáles han sido los que te permitieron a ti darte cuenta de que te estabas permitiendo sentir mucho acerca de opiniones que no tenían alguien cercano a tu vida? Como para que dejaras que... ¿Sabes qué fue lo que me abrió los ojos? Sí. La pandemia. La pandemia. Sí. O sea, antes no lo habías realizado. No. El estar sola en mi cuarto y darme cuenta que todos esos comentarios se quedaron fuera de mi casa y que yo adentro de mi casa y en esta pandemia podía desarrollarme como persona, como lo que yo quisiera. Ahí fue donde yo empecé como que dije, no, pues, ¿en qué momento? Y yo ahorita me pregunto, yo a veces que estoy en la noche viendo el techo y digo... Sí. ¿Cómo permití que todos esos comentarios me afectaran? O sea, yo llegué a operarme, o sea, yo llegué a operarme, me operé la nariz porque a la gente no le gustaba. ¿Net? O sea... Sí. ¿Cómo? Es que yo siento que... O sea, ¿han de haber sido comentarios constantes si tanto los tenías tú o realmente no era tan constante pero te causó una inseguridad en su momento que la traías tú hasta el punto de querer operarte para eso? Mira, fue muy difícil porque a mí desde chiquita siempre fui la niña que le hicieron bullying. Ok. Siempre. Entonces llega un momento donde te dicen tanto algo que tú te ves y te ves el defecto. Y fue cuando ahí es donde dije yo, pues, me voy a operar. Que para empezar lo ocupaba por enfermedad, pero me pude haber esperado. Sí. Y yo me acuerdo que para mi priv hice unas historias una vez, o sea, cuando... Fue de la noche a la mañana cuando yo recapacité y dije, o sea, ¿cómo puedo dejar que los comentarios me afecten tanto? O sea, ¿no me mantienen o nada como para que me afecten? O sea, ¿te arrepientes de dar tu operado? No. No, la verdad no. Todos los cambios que me he hecho me gustan, pero que me había orillado a hacer eso, un comentario, de eso sí me arrepiento. Ok. O sea, si hubiera sido por tu opinión o por tu... Si hubiera sido 100% porque a mí tampoco me gustaba, la verdad. Ok. Pero ponle que fue un 50-60. Un 60 que yo... No, perdón. Un 40-60. Un 40-60. Matemáticas, ahí te voy. Sí, la más física. Sí, la más física. Sí. Sí, o sea, sí hubo como que un 40-60 del 60 que yo quería, pero también ese 40 que es mucho por ciento. Sí, sí. Que es mucho por ciento para la opinión de alguien. Claro. Sí, fue como que dije, ¿cómo puedo permitir tanto? Porque dinero para operarme no me dio ese 40. Entonces fue, ¿cómo pude influir tanto ese 40 en mi decisión para hacerlo? Sí. De hecho, ayer vino a ver a Fox y estábamos hablando de eso, del por qué nosotros vemos de cierta manera nuestro cuerpo. Y es una... Yo creo que es una conversación que no sé si llegue a tener alguna respuesta, porque en cierto modo sí, es como que cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera y si no se siente cómodo con algo, pues lo puede cambiar, no hay ningún problema, no está involucrando a nadie como para detenerlo. Pero el otro lado es como que tú sabes que esa opinión acerca de ti está conllevada por una manera en la que has vivido y que te has relacionado, que has experimentado y te ves de cierto modo reflejado en... Y le pones una connotación que a lo mejor no tendría por qué estar ahí. También hice el comentario de que en un TikTok que me pasó, Alexander Weister, hablando ahorita de él, que ya lo mencioné. O sea, que me pasó un TikTok que era, no sé si tocó el auge del video del niño hablando de que, mamá, mi piernita, o sea, del aborto, de que, ah, ¿por qué me hacen esto? y así. Básicamente era el mismo punto de vista de que tu cuerpo te estaba hablando a ti y el video decía, ¿por qué me insultas tanto? ¿por qué me estás diciendo tantas cosas si yo nunca te he hecho nada? Y sí me pegó bastante, o sea, es como que es cierto, ¿por qué nos hacemos tanto daño a nosotros si esto es lo que somos, sabes? Entonces, pero ¿hasta qué punto está bien aceptarnos? Bueno, no, siempre está bien aceptarnos radicalmente, pues, pero ¿hasta qué punto está bien decir, oye, me quiero operar, por ejemplo? Siento que hay un límite muy delgadito y que es una línea muy delgada entre operarte porque tú quieres y operarte por la opresión social o por lo que la gente piensa que tú quieres. ¿Sientes que te pasó eso a ti? No. O sea, en algún punto sí. ¿A qué edad te operaste? O sea, ya tenías... ya pasaba la pandemia. No, me operé en plena pandemia, tenía 17 años. Ok. La primera vez que me operé. No, 16 años es la primera vez que me operé, la segunda tenía 17 y la tercera 18. ¿Tres veces? Tres veces. ¿Y por qué? Porque se me complicó. O que sea, todavía. Sí, es que me ofrecieron, te operas y te dan como que un tiempo de reposo y tiempo que no tienes que exponerte al sol porque el sol, algo así, no soy médico todavía, voy a hacer. Spoiler. Spoiler, voy a estudiar medicina. Spoiler alert. Eh, que el sol hace como que tus células produzcan fibrosis. Sí, como los tatuajes, por ejemplo. Ajá. O sea, que te tienes que cuidar del sol y de la arena y... Sí, pues se hace cuenta que yo me operé y a los 15 días me ofrecieron un trabajo modelando los cabos. Ajá. Y yo me fui. O sea, yo iba todavía súper hinchada. A gusto. Pero yo me fui a trabajar a los cabos. Y no me arrepiento. Fue una experiencia muy bonita. ¿Pero se complicó? Sí, pero se complicó. Y llegándome tuve que volver a operar. ¿Y luego se volvió a complicar? ¿Por qué? No, esa fue la segunda. Esa fue la tercera. La primera vez que me operé, me operé porque me golpeé. Yo no estaba tan incómoda con mi nariz, la verdad. Ok. Todo comenzó en un cumpleaños. Mis amigos están viendo esto. Ay, no. Les voy a cobrar la mitad de la rino. En un cumpleaños me aventaron un pastel. Y yo cuando sentí que me estaba ahogando, pues mi reacción que fue aventar el pastel. Ellos no se dieron cuenta que quité el pastel. Y me azotaron en la mesa. A la madre. Te lo quitaste y ellos como que no. No te lo vas a quitar. Es que era un pastel muy chiquito. Entonces yo lo que me reaccionó fue moverlo para un lado. En tu cumpleaños. Ajá. Y ellos no vieron que yo moví el pastel. Entonces me volvieron a tirar y me dieron con la mesa. A la madre. Qué culpable es haber sentido la persona que hay. Bueno, las... Más o menos. También me piden perdón. Más o menos. Me hicieron hasta un meme. No puede ser. Sí, en mi grupito. Pidan perdón. Hablando de eso, neta. O sea, ¿por qué seguimos sin poder aceptar que cometemos errores como personas? O sea, ¿por qué nos causa conflicto sentir que tenemos que pedir perdón? Si sabemos que hemos hecho algo que no... O sea, algo malo, pues. Ajá. Pero, ¿sabes? Yo me solté riendo. Yo soy una persona que ese tipo de cosas lo toma muy como... Jaja. Ah, te confundí con un pedazo de... No te preocupes. Sí, o sea, no me lo iba a tomar muy personal. ¿Por qué? Porque yo también soy así con ellos. Sí. O sea, sé aceptar... Aparte fue un accidente, pues. Ajá. No, o sea, son mis amigos. Que hay que aprender a diferenciar a los amigos. Sí, sí, claro. Pero como yo soy así también, soy muy de que... Llevada. Me podrán ver muy seria, la verdad. Si ahorita no estoy podcastando de remate. Yo nunca hago una entrevista así. Siempre soy como que muy seria. No sé si las has visto. Sí, de hecho, me llamaba la atención saber cómo iba a salir esto porque usualmente... Bueno, yo tenía la impresión de que ibas a venir mentalizada a hablar de lo que haces solamente, ¿sabes? Como, ah, mira, tengo este espacio en el que puedo hablar, voy a hablar acerca del Miss, del Miss algo, de los concursos de belleza, y ya está ahí. ¿Sabes? Eso es algo que a veces me frustra un poquito a las entrevistas, porque siento que al momento de decirme de hablar de ese tema, pierdo a mi otra parte de persona. Ajá. Y eso es lo que yo dije, a lo mejor de aquí puede salir esto, pero no sé qué va a salir. No, siempre me ha gustado como que también hablar un poquito de mí, porque también va a haber una taira después de esto. O sea, hubo una taira antes y va a haber una después. Sí. Y yo no me quiero clavar tanto en de que, no, pues yo voy a ser reina. Es que siento que te impulsa el mismo estilo de vida a hacer eso. Siempre tienes que tener los pies muy puestos sobre la tierra. Muy. Porque no toda la vida, no vas a ir tú al banco y vas a llegar con la corona puesta. Hay una vida, hay una vida lejos de todo esto, que uno tiene que seguir haciéndola. Pero estás de acuerdo que, bueno, es que tú vas empezando también, o sea, no es como que, o sea, puede que en algún punto se pierda esa, ¿cómo se dice? Esa diferencia en tu vida, porque tu vida va a estar como figura pública, te puedes regir tu vida con base en eso. Y a pesar de que no todo el mundo te va a conocer, las personas que te vienen a conocer o tu manera de generar ingresos puede estar solamente sujeta a eso. Y es como, pues, pues esta persona soy, ¿sabes? No puedo diferenciarlo ahora cuando estoy hablando frente a una cámara, por ejemplo. Yo siento que, sí, en ese punto me sentiría un poco decepcionada de mí. ¿Por qué? No sé. Porque me gusta mucho la taira que, la taira multifacética. La taira fragmentada. La taira fragmentada. Me gusta mucho, se va a escuchar. Cliché. 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 Ser lo que quiero ser. Barbie, patrocíname.